De todo lo vivido siempre voy a recordar Todos esos momentos con amigos de verdad Las primeras fiestitas, la cuchara, el tenedor Bailaba fascinado por la música de Paul que cantaba Y así vino el colegio y después el industrial Los primeros recitales yo soñando con estar Tocando ahí arriba no importaba nada más Resultado, 3 a marzo, geografía Creía que la música me iba a redimir Pero eran los afectos los que a mí me hacían vivir Más cambian las cosas y más quedan igual Al final ese amor que das será el amor que recibirás en tu vida De todos los recuerdos y momentos que viví Creo que los mejores son los que pasé con vos Y ahora te amo mucho más Más cambian las cosas y más De todos los recuerdos y momentos que viví Creo que los mejores son los que pasé con vos Y ahora te amo mucho más Y ahora te amo mucho más Más cambian las cosas y más Más cambian las cosas y más cambian las cosas y más Y ahora te amo mucho más Creo que los mejores son los que pasé con vos Creo que los mejores son los que pasé con vos Y ahora te amo mucho más Más cambian las cosas y más cambian las cosas y más Y ahora te amo mucho más Más cambian las cosas y más cambian las cosas y más ¡Gracias!